Música Anticipándose a las celebraciones de fin y comienzo de año, la Alcaldía Municipal de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno convocó a un Consejo de Seguridad en el que las autoridades locales y regionales acordaron acciones conjuntas para evitar casos de personas lesionadas con pólvora en esta temporada del año El uso de la pólvora, llamarle la atención a todos los ciudadanos a que colaboremos Yo creo que una buena cultura ciudadana nos debe llevar a no usar la pólvora que los resultados son tan nefastos de que Pasto tiene unas estadísticas negativas Otra de las conclusiones de esta reunión es la promoción de incentivos de cultura ciudadana que generen conciencia acerca de los riesgos que produce el uso de la pólvora, sobre todo en menores de edad Las afectaciones que la pólvora trae hacia la salud, incluso de menores de edad ha llevado a consecuencias muy graves, incluso a amputaciones, pérdida de cuatro dedos de una misma mano es decir, ya limitación funcional con discapacidad para niños, niñas, menores de edad que afectan ya su futuro De igual manera se conoció una importante disminución en la inseguridad registrada en el municipio de Pasto y un plan de intervención a sectores como La Playita y el Mercado del Potrerín Julio fue un mes satisfactorio en materia de seguridad para el municipio de Pasto reconoció el secretario de gobierno Eduardo Enríquez Caicedo quien señaló que se vienen reduciendo los niveles de inseguridad hecho que fue reconocido por el propio presidente Juan Manuel Santos en su reciente visita a Ipiales Eso significa que ha habido un avance sobre todo en materia de presencia ciudadana de presencia comunitaria, de presencia de la policía para que así nosotros podamos revisar mes tras mes, semana tras semana que podamos darle una tranquilidad al municipio de Pasto y que bueno que en ese consejo de seguridad con el señor presidente fue rescatada de manera favorable el trabajo que está haciendo la policía metropolitana en Pasto El secretario de gobierno Eduardo Enríquez Caicedo también recibió un detallado reporte de Migración Colombia respecto a la atención que se viene prestando a los migrantes haitianos con un registro de alrededor de 200 salvoconductos tramitados en un día para una cifra superior de 2.000 extranjeros evacuados desde esta capital en lo que va corrido de este mes El gerente de Empopasto, Oscar Parra Erazo, informó a la comunidad que ya se encuentra colgado en la página web del portal del Banco Interamericano de Desarrollo BID la licitación para la presentación de oferentes de la construcción del primer tramo de las obras de acueducto y alcantarillado que son base para la construcción final del corredor vial de la carrera 27 Ya está en licitación en página web de Empopasto y del BID la licitación internacional para que se presenten los oferentes para el primer tramo el primer tramo es entre Río Pasto, la 22 y la 16 Estas obras que comenzarán entre Río Pasto, la calle 22 y la calle 16 con un presupuesto oficial que asciende a los 6.200 millones de pesos Han pedido ampliación, ya ha habido varias preguntas al respecto y solicito de ampliación vamos a ampliar un poquito el límite del tiempo para que se presenten ojalá nuestras empresas locales, ojalá pudieran presentarse aunque es nacional e internacional y ahí vamos, digamos, cumpliendo las tareas que se habían comprometido el señor alcalde Después de casi una década, desde que se anunció el proyecto para mejorar la movilidad del centro de la ciudad de Pasto sobre la carrera 27 comienza por fin a materializarse esta gran obra que será de gran beneficio para la comunidad y que es lograda en el primer año de mandato del alcalde Pedro Vicento Vandordóñez En un evento simbólico se llevó a cabo la graduación de los pequeños que se vincularon a las jornadas vacacionales de Parques of Pasto además de la entrega de reconocimientos a todos los actores sociales que hicieron parte del proyecto Pasto Vive Digital Tuvimos una iniciativa muy bonita que se llama Semilleros de Ciencia, Tecnología e Innovación un proceso que les permite a los niños comenzar a conectarse con todo ese tema de la innovación de la ciencia, comenzar a desarrollar cosas nuevas Lo que sigue es colaborar más intensamente desde el municipio queremos comprometernos con Parques of para seguir adelantando estos programas en beneficio de toda la ciudadanía La iniciativa logró beneficiar a 21.635 ciudadanos que ahora aprovechan de forma óptima las TIC Este proceso fue muy bueno porque aprendimos nuevos conocimientos sobre hacer Cubicraft y nos enseñaron cosas nuevas que no sabíamos Yo estuve en robótica y a mí eso me gustó mucho porque ahora ya sé cómo hacer circuitos ya sé programar robots y ya se utiliza la tarjeta Arduino Pasto Vive Digital es un proyecto financiado por el Ministerio de las TIC Colciencias Alcaldía Municipal y ejecutado por Parques of Pasto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!